Hola que tal amigos de Medellín, soy Dexter Hamilton del Grupo VIP Los Reyes La Disco y los quiero invitar, este 22 de noviembre estaremos desde las 8 de la mañana en la primera maratón de movimiento Activo Mi Vida esto va a ser en Carabobo Norte, al lado de la estación Universidad invita a la Secretaría de Salud de Medellín y el Grupo VIP Los Reyes La Disco para que hagamos muchos ejercicios y escuche cada uno de nuestros éxitos, check it out, ya lo sabes, 29 de noviembre La Física